Apertura ligeramente alcista en Estados Unidos, una sesión que ya llega a ser la novena sin gobierno en el mercado estadounidense. Destacar sobre todo que seguimos pendientes de esa reunión que tendrá lugar el día 17 de octubre, jueves, en la cual, pues bueno, pues se espera que se amplíe ese techo de deuda y de nuevo, pues en cierto modo, haya confianza en los mercados estadounidenses. Destacar también durante la sesión de hoy como noticia designada finalmente por Obama, aprobación de Janet Yellen como nueva presidenta de la Reserva Federal, que de nuevo, pues parece ser que no da la confianza que se esperaba y ese impulso por el resto de noticias que tenemos hoy actualmente en mercado, ya que Janet Yellen es una fiel, en cierto modo, seguidora de las políticas del anterior mandatario. Y es por ello por lo que se sigue esperando que haya continuación de estímulos monetarios y sobre todo unos bajos tipos de interés. También destacar, en relación a las medidas expansivas de cuantía T-Fishing, se venía descontando que para finales de este mes, pues podría verse reducida. Parece ser que ya no. Es más, por esta situación, en cierto modo, de incertidumbre, en relación al gobierno, pues ya se viene descontando de nuevo que se comience, en cierto modo, de reducción de cuantía T-Fishing de 85.000 millones a 75.000, podría darse ya a finales de diciembre, finales de año. También destacar, en cuanto a técnico, en el caso del SP500, ruptura a la baja de la media de 50 últimas sesiones y es por ello por lo que estamos especialmente cautos por la posible ruptura que podría darse de ese primer soporte en niveles en torno a 2.640 puntos y ese segundo objetivo bajista en torno a 2.625. Por lo cual, especial atención a todos aquellos que tengan posiciones en los principales índices mundiales. Y también, en cuanto a datos macroeconómicos en Estados Unidos, hoy, particularmente hoy, especialmente atención, tenemos subasta de notas, en este caso del Tesoro, a 10 años, en Estados Unidos, a las 7 de la tarde. Y se espera, pues en cierto modo, que la rentabilidad sea superior a la subasta anterior que se difundió en torno a los 2.946%. En este caso, por esa incertidumbre y por esa, en cierto modo, nueva desconfianza que existe por parte del inversor extranjero en relación al gobierno de Barack Obama, pues en cierto modo va a hacer que los bonos tengan que pagar, en cierto modo, un tipo de interés ligeramente superior. También, destacar a las 8 de la tarde, nuevo dato macroeconómico. En este caso, tenemos minutos del Comité Federal de Mercado Abierto, en el cual, pues como siempre, pues espera que haya nuevas noticias, nuevas filtraciones sobre esas decisiones de tipos de interés y sobre todo de estímulos monetarios en Estados Unidos. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, desde XTV, desearles que tengan una buena jornada de trading y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.